El show Métier d'Age de Chanel rinde honor a la excelente artesanía que sus socios aportan a las colecciones. Con un desfile que se lleva a cabo fuera del calendario fashionista tradicional, cada año la Maison Francesa se dirige a un lugar diferente para rendir homenaje a los talleres que dan todo a la casa, desde encajes hasta botones plateados y finos bordados. En 2014, Carl Lagerfeld nos llevó a Salzburgo, para 2017 viajábamos a Hamburgo, su ciudad natal, y en 2018 era el Museo Metropolitano de Nueva York el escenario escogido por el Kaiser de la Moda. Ahora su sucesora ha decidido quedarse en el propio hogar de Chanel en París. Virginie Viaje invitó al exclusivo público a El 19M, un edificio nombrado de acuerdo al distrito que habita y que está dedicado a los talleres de los artesanos de la Maison. Este edificio evoca una visión de la alta costura, la cual saca a relucir las numerosas habilidades de los socios creativos trabajando juntos. Cada uno aporta conocimientos que se suman y conectan. Su fachada de hilo de hormigón evoca la complejidad de la tela bordada de alta costura. La diseñadora hizo eco de esas líneas, así como de elementos del interior del edificio en una colección que llamó Metropolitana. El primer look así lo demostraba, un abrigo largo, negro, acentuado con botones brillantes con joyas y bolsillos de parche con lentejuelas que evocan la fachada arquitectónica de El 19M. Una estructura orgánica en forma de cuadrícula que se sugirió de una manera más simbólica en el tejido tridimensional de un conjunto morado vibrante o en el bordado con cinta color oro de este top que necesitaríamos ver por varios minutos para poder asimilar toda su complejidad. Por separado, cada pieza es una obra maestra, pero si algo resalta esta propuesta es la sinergia, esa idea de que el conjunto es más importante y trascendental que la suma de sus partes. Son las prendas de minuciosa construcción de esos artesanos residentes del edificio que al igual que las piezas de un rompecabezas, guardan una identidad propia, pero es en conjunto con sus compañeras cuando manifiestan su personalidad completa. Un traje azul marino soñido a la cintura es hermoso, pero resplandece aún más con gotas de cristal rodeadas de perlas y combinado con una gargantilla dorada. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?